Queremos que se hagan responsables de lo que pasó. Mi sobrina está muy grave y el culpable está libre, señaló Angélica Mercado, tía de Maribel Domínguez, que el pasado fin de semana fue atropellada por un sujeto quien no ha respondido. Y ahorita la está siendo operada ahí al Monterrey, anoche la mandaron porque ya su salud de verdad ya estaba muy... Tiene traumatismo, este, tranecefálico y este, y pues la verdad. ¿Por los en el cerebro? Sí, o sea que tenía todo reventado por dentro en el cerebro. Con información de Yesenia Caballero para Zócalo Monclova, Alexis Macié. Gracias por ver el video.